Hoy vamos a estar con la escena policial, con información proveniente justamente de la seccional décima y en décimo cuarta de Tala y San Jacinto respectivamente, para contarles justamente todo lo relacionado a la escena policial, como les decíamos. El pasado dos de los corrientes personal de la seccional décima de Tala, tomó conocimiento que se había registrado el hurto de tres vehículos y cuatro notebook de la automotora ubicada en Ruta 7, Casiancina. Es así que asume el procedimiento personal del área de investigaciones de Pando, quienes con la colaboración de efectivo de la citada seccional y del personal de policía científica, pudieron establecer la identidad de uno de los autores, un masculino de 24 años de edad, poseedor de un antecedente penal por receptación, solicitándose su captura a nivel nacional. Prosiguiendo con dichas actuaciones, se concurrió a una vivienda ubicada próximo al kilómetro 37500 de Ruta 8, en la zona de Empalme Olmos, lográndose detener a Cristian Jonathan Olivero Gadea, de 36 años de edad, quien posee un antecedente penal por el delito de hurto, recuperándose uno de los vehículos hurtados y cabe destacar que el antes nombrado ya se encuentra condenado por este hecho. Asimismo, en el transcurso de las actuaciones, se estableció que Pablo Daniel Corujo Meloño, de 40 años de edad, poseedor de 10 antecedentes penales por los delitos de negociación de estupefacientes, faena clandestina, encubrimiento, omisión de asistencia, dos por hurto y los restantes por receptación. Con Silvia Vanessa Ramos Sosa, de 31 años de edad, poseedora de un antecedente penal por el delito de desacato, habían participado en el hecho. Los mismos fueron detenidos cuando se encontraban en el interior de una camioneta, en Avenida Artigas, en la ciudad de Pando, incautándosele además 150.000 pesos, descartándose de un teléfono celular, el cual incendiaron. Posteriormente, se realizó un allanamiento en una finca, ubicada en el kilómetro 30 de la Ruta 101, domicilio del hombre de 40 años, incautándose en municiones, un rifle, tres balanzas de precisión y recortes de nylon. Conducidos a declarar a la justicia, se dispuso para Corujo Meloño la formalización de la investigación, como presunto coautor de un delito de hurto, especialmente agravado por la pluriparticipación y la exposición al público, dictándose en carácter de medida cautelar, su prisión preventiva por el término de 90 días, en tanto, la femenina fue condenada a la pena de seis meses de prisión, bajo el régimen de libertad a prueba, por ser la autora penalmente responsable de un delito de receptación. Mediante comunicado del Servicio de Emergencia 911, personal de la seccional decimacuarta con asiento en San Jacinto, tomó conocimiento que en el kilómetro 135 de la Ruta 11, dos masculinos se encontraban heridos de arma de fuego. Una vez en el lugar observan a dos personas con abundante sangrado, por lo que proceden a trasladarlas a un centro asistencial, pudiendo establecer que se trataba de dos hombres de 40 y 51 años de edad, respectivamente. Luego de varias actuaciones se pudo dar con la identidad del autor, siendo este un hombre de 72 años de edad, quien tiene problemas por las víctimas, por unos terrenos, y en el día de ayer, cuando estos se encontraban fumigando el campo, el indagado se aproxima, comenzando una pelea donde saca un arma de fuego, calibre 32, hiriendo a las víctimas. Estos logran extraerle el arma, por lo que saca un cuchillo, lesionando nuevamente a uno de los masculinos. Visto por personal médico, el hombre de 40 años presentó en primera instancia cuatro orificios de bala, dos en el pecho, dos orificios de bala, el miembro superior derecho en mano y corte profundo en mano. En horas de esta mañana se informó que este se encuentra en estado muy grave, ventilado. En tanto, su compañero presentó una herida de bala a la altura de la cadera del lado izquierdo. Culminada la instancia judicial, se formalizó al autor del hecho por la presunta comisión en calidad de autor de un homicidio en grado de tentativa, con un delito de lesiones personales y un delito de tenencia de arma de fuego, todos ellos en reiteración real, sin perjuicio de su eventual notificación, modificación, revocación o cese de la medida cautelar, una prisión preventiva por un plazo de 90 días.